Tengue registran un aumento en los casos detectados en todo el país. Se trata de 25 casos confirmados en la semana del 10 al 16 de noviembre. De acuerdo con el boletín epidemiológico, ya son 176 los números retales confirmados en la temporada 2024-2025, de los cuales 164 son sin antecedentes de viaje. También reportan que hay casos en la investigación. Estos números demuestran un aumento en contraste con la semana del 3 al 9 de noviembre, en la que los confirmados fueron 21. En base a los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, la situación del dengue en la Argentina en la temporada 2024-2025 reportó hasta el momento 10.208 casos sospechosos en la semana. Los hermanos Shetter, eternos intendentes de Riachuelo, fueron finalmente imputados por la justicia de la nación. Tanto a Ingrid como a Martín se los acusa por requerimiento de contribución indebida, literalmente de pedirles parte de los sueldos a sus empleados. Uno de ellos los denunció hace casi un año y medio en el fuero federal, aunque las irregularidades ya saltaron a la luz en mayo de 2021, a las pocas semanas que explotará el caso de la exdiputada Estela Regidor, quien fue grabada exigiéndoles el 50% de sus salarios a sus colaboradores en el Congreso Nacional, bajo amenaza de despedirlos si no cumplían. Regidor, muy vinculada al exgobernador Ricardo Colombi correría mejor suerte que Ingrid Shetter. El juez federal subrogante, Gustavo Fresneda, paradójicamente también íntimo amigo del exmandatario, cajoneó el expediente del caso, en un evidente favor político hacia el mercedeño. La exinterventora del IPS de Corrientes jamás fue imputada y menos llamada a declarar a pesar de las pruebas contundentes que fueron aportadas en su contra. Ahora los Shetter deberán pasar por el juzgado federal 1, que subrogó a Juan Carlos Vallejos, el próximo viernes 29 de noviembre. Ese día le fue fijada audiencia indagatoria a las 10.01 y las 10.30 el otro. Se advierte que mucho no le van a preguntar por el tiempo pautado de exposición. El dato que llama poderosamente la atención es que a los hermanos de Riachuelo se les imputó con lo justo cuando los hechos fueron constatados fehacientemente. Existe además otro proceso similar y por igual delito en los temibles tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires, que involucran también al regidor y al ex diputado Macrista Alberto Aceff. Los Jetter, a una de las víctimas, le hacían cumplir tareas tanto en la intendencia de su pueblo como en la Cámara Baja, sumándole trabajos de prensa para su agrupación partidaria. Todo por el mismo sueldo, al que además le mochaban un porcentaje. Algunos allegados aseguran que la causa en su contra no prosperaría al igual que la que pesaba sobre el regidor. La protección política es bastante fuerte. Llegan las elecciones provinciales y nacionales y los votos cuentan. Este miércoles habrá una mínima de 23 grados y una máxima de 32. El cielo estará muy nublado con posibles lluvias. Clima inestable con probables precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando las producciones periodísticas de TV Tarahui a través de su canal por YouTube y en sus cuentas por redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Poneme gusta y déjanos tu comentario. ¡Gracias!